Bienvenidos comunidad 502 Fitness, les vengo a presentar el workout. Tenemos en nuestra parte A, como viene siendo costumbre, nuestro ciclo de pull-ups que consiste en 5 sets. 3 weight strict pull-ups, 3 strict pull-ups, 3 keeping pull-ups y 3 butterfly pull-ups. Práctica de los butterflies si todavía no los tenemos. Les recomiendo en este caso, si se pueden dar cuenta, es una progresión de distintas pull-ups cada vez más complicadas. Por lo mismo, las weighted strict pull-ups, que pueden ser muy demandantes para algunos, podemos descartarlas y cambiarlas por unas pull-ups con liga para que logriamos ese cometido. Posteriormente, en la parte B tenemos un 4-time, es un 10 a 1 de power snatches a 95 libras los varones a rex, 65 las damas a rex, thrusters con el mismo peso y todo esto dentro de un time cap de 12 minutos. Estamos ante un workout que es un single modality de weightlifting, que nos va a demandar mucho en el sistema de energía. Rápido vamos a estar nosotros respirando duro, por lo tanto tenemos que ser muy sabios al momento de dosificar nuestra energía. Por lo mismo, tomemos en cuenta que es una barra liviana con lo que estamos trabajando. Entonces, si es necesario, podemos bajar el peso. Recomendaciones, varones, tal vez trabajar con 55 libras, damas tal vez con 35 no sería una mala idea, pero la intención es que siga siendo una barra liviana. Como estrategia, yo les recomiendo que en los primeros sets, hablando tal vez desde el set 10 al 5, nosotros saquemos estos movimientos en dos sets para de alguna manera nosotros ir conservando esa energía y ya luego, posteriormente, los reto a que en los sets 5, 4, 3, 2 y 1 vayamos un broken en esa barra y minimicemos las transiciones entre los dos movimientos. Entonces, pues espero que vayamos progresando en nuestras pull-ups y que se la pasen bien con este workout y nos seguimos bien.